Qué derecho, mira tú. Me da bien, y se va con... Ahí pa' la calle, pa' la... Fuera de mi casa, ahora que se forma. Pa' la calle, fuera de mi casa. ¡Manos arriba, mertenios! Pa' la calle, fuera de mi casa. ¡Manos arriba, así, así! Pa' la calle, fuera de mi casa. Ya aquí con patazo, ¡oh! Pa' la calle, fuera de mi casa. Para la calle, fuera de mi casa Para la calle, fuera de mi casa Para la calle La calle, fuera de mi casa